Este año sí, gorro, vaya vídeo, vamos a ver, despacio, despacio que los pierdo, eh, que es que los pierdo. Niño. Espera, 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 espera. No te quedes con ellos, te vienes, te enseño yo a montar a caballo, eh. Ahí. Sí, tengo que ver conmigo. Hola. Hola, hola. ¡Qué guapo! ¡No, no, no te voy a ir, no. No, no, no te voy a ir, no. No, 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 no te voy a ir, no, no, no te voy a ir, no, 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 no. ¿Vamos bien aquí o nos retiramos más? Ahora, arca el paseo mío y ya está. Muy bien. Te me alegro de ver. Igualmente. Muchísimas gracias. ¡Toma! 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 ¡No carras tanto niño! ¡Y si que ya hubo un momento! ¡Está muy bien! ¡Mirame la miedo, muerta! ¡Negro grande! ¡Negro grande y otro grande! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Las cosas pasan en primera plana! ¡Jajaja! ¡Ah, que yo! ¡Vamos a tirar todas las y vamos! ¡No empezamos con las todas las que nos caemos otra vez! ¡Muy bien! ¡Baja tu muerte, que rajo! ¡Tío, hicimos que se me ha cenado! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La curva está sola en la mara! ¿Qué es donde se meten para abajo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no! No, no, no. Esta es una novia gorda, pero aquella es una corría gorda. ¿Cómo? 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 Me encanta el momento para volver a empantar a ver. Hasta ahí, siempre así. Niño, niño, no es tan correcto. Pero cuando sale de... Todo va bien, va bien. Que los chiqueros de Bolivia se quitan todas las cadenas. Anda que no va a salir bien. Si bien es plana. ¿Bien? Ya lo que salgo de mi hermano, ¿sabes? Ya está bien. Pero primero vamos a salir. Mejor, mejor. Hermoso para acá. Hermoso. ¿Cómo llevas lo del coche? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Bien? Tú despacio, tú... Tú no te hagas... Hay muchos que saben muy pronto. Sabes, salen tirando y se quedan como los hermanos que a la traba con los delante en la mano. ¿Qué? 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 Despacio y buena letra, ¿que sí? Sí, que sí. Yo, mira... Yo siempre marchaba pero voy a todos lados. Tengo que ir a Francia, tengo que ir a... A todos lados. A Sevilla, a Huelva... A todos lados estamos. Pero no me da un vídeo del que me ha colado... Huyando yo despacio. Si se llega, si se llega... Mira, mira el negro, tranquilo. Mira el negro, tío. Mira acá, amor, mira acá. Qué bonito del negro. Tanico, eh. Falomito. Cuidado, 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 cuidado. ¿No, no, no. ¿Qué pasa que me da aquí? Tengo un salto encima aquí de esta bolsa. Aquí al lado de la tabla esta. Sí, ahí vas bien. Aquí. Y vas a andar que sientas ahí. Y ya has mirado de por atrás, ¿eh? ¿Quieres? ¿Quieres subir? ¿Eh? ¿Quieres estar allí la maletilla aquí? ¿Ahí la maletilla? Quieres andar, hay gimnasia. Hasta mañana corres por la calle El Río. ¡Uy! ¡Toma! Ahora que yo y yo estamos viajados para correr el descanso. Nos inventamos la reja. ¡Esta pata tiene de dosa! Pues luego sale todo esto en la tele, ¿eh? Así te voy a publicar a ver si te sale una novia a tu balu. La vamos a llevar a toros para todo. Yo quiero una novia. ¿Qué tal, la llabas? No me da tiempo a verla. Mira, tú te dedicas a la basura y ella hará. No me da tiempo a verla. La ensaña a que haré también con el trastón. No, la marea ya estamos. Para trabajar no están ellas. ¿Ah, no? ¿Para qué estamos? ¡Alguna, alguna! Ah, bueno. ¡Ey, no te pases, no te pases! No te pases, que se levantaba aquí. Bueno. ¡Palo, palomito! ¡Anda, palomito! ¡Palo, palomito! ¡Súbete aquí, Brenda! Ven aquí, ven, que no te debes ver cuenta. ¡Súbete! ¡Ay, con lo ganas que están las mujeres y con lo ganas que son! ¡Eso es lo más hermoso que es! ¿Qué ha hecho Dios, no? ¡Qué ha hecho Dios para los hombres! Esto no es igual que un refrán que dice, una olla sin cocino, una bota sin vino y una cama sin mujer. ¿Qué va a hacer de ti? ¡No lo agarran mucho! ¡Iba agarraba! ¡Iba agarraba! ¡Iba agarraba de la punta del coche! ¡Jueva! ¡Ay, hombre! ¡Iba agarraba! ¡Jueve! 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 Donde se te dijo la vida... ¡Jueve! Mieras que está esto, se tiene la caja... ¡Mieras que estás! ¡Te la quitas! ¡Amarralo! ¡Amarralo para allá! ¡Habrá que ese y... ¡Hombre que cuando no mire ya para quien mira! ¡Hoo! ¿Vamos, esto va a caer de cabeza? ¡Hoo! ¡Hita para allá! ¡Ahora, ahora! Ahora sí! ¡Hombre acá, ¿cómo es acá?! ¡Hombre acá! Ese es más difícil de nombrar ya. ¿Nosotros no sale bien el palomito? ¿Te mueves? Despacio, despacio con la fardada de mazones. Aquí viene la curva, poco a poco. Yo si viene al toro hago como un taja vieja. Ya los días antes me metieron una lavadora. ¿Entiendes? Este no conocía los toros. Tiene cara buena este manso. ¿Ese cuál es? ¿El palomito? El palomito. Ay, con lo bien que digo yo tu nombre, hombre. Míralo. Llamalo, muerta. Muerta, llámalo. ¡El palomito! ¡Estudiantes! ¿Tenéis los toros ahora detrás? Ay, 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 ay. ¡Aquí está arrancando a correr! ¡Aquí está arrancando a correr! No, déjalo de polla. Sube al niño, tobalo. la de la pasión. No, déjalo de polla. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo de polla. ¡Es que los macos están que andan atrás! Ay, que los macos están que andan atrás. ¡Venga, Maraca! ¡Crapa Lobito! ¡Crapa! Mira mi que viviente este... ¡Crapa Lobito, ven acá para mí! El primer año que estoy viendo esto, Pascual. ¿Eh? El primer año que lo estoy viendo. ¿Sabes? ¿Cuándo dices, pues... ¿Por qué no has querido venir antes? ¿Puedo decir que no has podido? No, que no me he enterado y tampoco... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Crapa Lobito! ¡Oye, que chile hace un caso hoy día! ¡Crapa Lobito! ¡Tíralo un poco más! ¡Tíralo un poco más! ¡Crapa! 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 ¿Habéis? ¿Cómo se la adelanta? ¡Crapa! ¡Crapa! Hacía, esto no sé. Yo le estoy flipa a la gente diciendo... ¡Crapa! ¡Crapa! ¡Flipa a la gente Ži diciendo por ahí ¡Va a estar cerca! Mira, mira, se van para abajo. ¡Pran para Lobito! Tira Antonio, tira, 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 tira. Es que van por aquí, van por debajo del coche. ¿Qué? 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 Oí como la maleta está sin curras, la bestia que yo pego en el suelo, tío. Tira, muerta, grábalo ahora subiendo, grábalo subiendo. Para, para, afloja un poco, Tony, ahí, 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 mira como suben, que guapo, tío. ¡Ada! Como se caiga más bien que no me espero ni a cogerlo. ¡Qué guay, tío! ¡Anda, palomito! Aquí tenés otra vaca. ¿No tenés que contratar, Pascual? ¿Será que es que no lo digo bien, eh? Cuando te has que llamarlo, me lo dice, ya verás tú como yo lo llamo. Palomito, le parece igual que aquel... Igual que aquel padre que le dice al hijo, dice, Dios mío, cuando yo te dé así con la mano, es que vengas para acá. Dice, padre, cuando yo le dé así con la mía, es que no me salen los cojones. ¡Corre, corre, corre, Antonio, Antonio, avanza un poco! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Bien, que es que es el torrente, hombre! ¡Hostia, que se ha subido yo! ¡Ya lo he visto! ¡Gracias! ¡Gracias! Agárate, Fatima, eh. Sí, 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 sí. Por si tiene que... ¡Ay! ¡Dijo, puta, eres el mismo! ¡Gracias! ¡Avanza, Antonio! ¡Gracias, ya! ¡Gracias, ya! ¡No, que corra! ¡Dios, como caga! ¡No, tú tienes diagrea, ya! ¡Gracias, hombre, esperate! ¡Jale, tíralo! ¡Tíralo, Antonio! ¡Échale las luces pa' que tire! ¡Qué guapo, señor! ¡Que yo tenía una gana de verlo hoy en adelante! Pues mira, este año lo hemos visto, tío. Yo la primera vez de verlo, y tú la primera vez de verlo delante. ¡Ya has visto! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Picante? ¿Picante? ¿Cómo es? No sé, tío. ¿Estudiaste? No. No, tú no sé qué de picante. ¡Picante! ¡Algoate! Tío, ya verás tú, cuando yo me daré tuve flipan, tío, flipan, diciendo, sí, hombre, digo, bueno. Digo, no tiene el zoom, que es que según lo cerca que vemos. Y ahora porque no hemos quedado niña más retirada. Le ha hecho el brazo de papá. ¡Hala, tío! ¡A los pies, tío! Tío, está el cuchillo más joven, este marrón, tío. ¿Lo estáis viendo acá de acá? ¡Estás llevado de gordo! Verás cuando lleguen allí, ¿cómo estamos mañana? ¿Chaco? ¿Pierden mucho peso en el taller? Espera, tienes que mirar tú, que se están metiendo ahora más luego mañana, tío. ¿Cómo ha hecho ese semeñón? ¿Puedo estar haciendo acá? ¡Estoy muerto, amigo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, amigo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Tranqui, 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 Antonio, que los perdamos, eh. En la curva esta. Sí, sí. Pásalo si acaso. No pasa nada, grabo un poco también de monte. ¡Estoy muerto. ¡Padata! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! que valor tiene la gente en el campo de verdad es su guía y ha visto que le van con la barra y los suelos están quietos es un mayorazo pero no por acá entonces que el compañero Rafael ¿le diste los recuerdos o qué? si, si se los di, si se los di no se los voy a dar digo, lo conozco, dice que va no lo conozco ese me dijo que no sabe si va a bajar o no va a bajar los toros de la peza digo, será que no está invitado pero no sabe lo que va a hacer porque a la mujer no le gusta esto a la mujer no le gusta a él sí, pero a ella, a ella no vamos a ir, que tío eso me ha dicho dice, no porque me invites tú sino que me invites a un guichado para cual no, eh y yo digo, bueno, ya está, hombre es que la señora se ve que se la toreaba yo, eh anda que no yo digo, que no ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡Migamos todos! ¿Qué es todo de aquí? ¡Está en el mejor sitio! ¿Y aquí? ¿Cómo no estamos en el orgullo? ¿No estás viendo la cosa, no? ¡Osté, mueve la faccia! ¿Qué quieres? ¿Me importa que no se le ve la foto? ¡No, pío, pío, páscoa! Yo si eso pronto cierro la puerta mía ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nada de España, Luis! ¡Estamos bien, estamos bien! Aquí hay nada más que pillar la cabeza, la cabeza en la cabeza Aquí los coros Tienes que ir pillando los huecos Yo llevo ya... 12 minutos y pico ¿Grabando? 17 lluvia Yo es que empiezo a dar postre, chú Luego caí y digo, bueno, si vio aquí también lo puedo grabar yo, no, no ¿Y eso lo vas a explicar? ¡Toma! A ver si me dejan luego un CD Yo te lo doy Sí, pero te lo mandas a todos los fanatocs, ¿no? No, yo que puedo Eso es para allá La tela es que da los impuestos de la basura gratis Yo puedo tenerlo Yo te lo doy Yo te lo doy Mira, mira el coro, que guapo allá arriba ahora ¡Corre, Antonio, avanza, avanza! ¡Avanza, Antonio! ¡Que viene a andar... ¡Pasca! ¡Avanza, Antonio, avanza! ¡Dios, qué valor tiene! ¡Avanza, Antonio! ¡Mira, Carmen! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, la Carmen va adelante! ¡Dios, qué valor tiene! ¡Mira, qué guapo allí, tío! ¡Qué valor tiene el Pascua, tío! ¡La Virgen de verdad! Se ha quedado embalado, ¿eh? ¡Sí! Yo no me voy a dar mal de este, ¿no? Y no lo se han quedado ahí ¡Aquí quedan 17 fotos! ¡Vamos a gastar ellos, tío! ¡Avanza! ¡Tiene más valor del país que lo hizo! ¡No ha puesto ahí a cuerpo limpio! ¿Eh? ¡No ha puesto ahí a cuerpo limpio! ¡No te digo! ¡Ahí los chiles se han arrancado uno los dos! ¡Y son tres picharras colocados! ¡Para, que no ha sido uno! ¡Y ahí en qué balas tiene! ¡Los conocen! ¡No, pero, José! ¡Por mucho que los conozcan, van a tocar espiar, eh! ¡Que los animales son los animales! ¡Dónde está! ¡Dónde está dejando! ¡Vámonos a ver a ver si no tiene que tirar la cámara ahí por ti! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Anda, que también se ha puesto aquí! ¡No me pongo ahí para grabar! El otro día, el que se metió en el río a grabar las horas ¿Qué, eh? ¡En los aparatadores! ¡Ah, aquí no lo vi! ¡En el lago! ¡Dios, que me dio la llamada! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, ahí para ya! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Cómo es? ¿Caminontos? No, no lo sé No tiene su nombre ¡PALOMITO! ¡PALOMITO! ¡PALTA! ¡Eh, eh! ¡Hombre, por favor, somos de pueblo! ¿Y de lápiz, a la menos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A ti te sale mejor? A mí mañana me saldrá mejor ¡PALTA! 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 ¡Oiga, ahora se ve oscuro! ¡Claro, se ve oscuro porque tengo ordenes de positivo con los demás! ¡Ahora va a los cinco ahí, centrado! ¡Ahora va a los cinco ahí, ahora sí! ¡En negro tiene ganas de correr, eh! ¡Me veis! ¡Qué bonito ese toro, eh! ¡PALTA! 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 ¿Aquí está andando? Esto tiene camino los animales Ahora te dije Dio 19 minutos Hace los 20 ya Ya ha roto la baticola en el brazo Lleva la baticola partida Ahí estuve yo el año pasado Fátima, allí se ha pegado el muro Se prosionó el doctor a mirarme Digo, mira tú si no me tengo que enganchar a la valla arriba Y la tele dejo el coche ahí No están los juncos Anda que ya tuviste más la fuente de darle ahí No había más coche, no estaba ya sola Coño, más susto que pilla ahí en el camarate antiguo Que le restregó todo la trompa en el cristal Allí sí se acojonó Si puede ser el coche acá, allí nos vamos a amparar que le he donado Y le da el coche a todos los van a amparar ¿Eh? No, no, no No, no, no ¡A lo visto! ¿Has visto, visto? Lo mismo, lo mismo, míralo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estamos aquí practicando! ¡No, no, no, no! Mira este negro que va a ir solo, que grande, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ese es de los monstruos más encanijados El que va detrás de los dos mansos ¡Ah! Este detrás de los dos mansos ¡Uy! 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 ¡Ya estamos en los corrales! ¡Uy! Me van a meter como el otro día por abajo ¡Oh! ¿Qué, José? No! No se te han quedado aquí, ¿eh? ¡Párate donde lo...! ¡Ey! ¡Anda, pero por dulce, ahí! ¡Anda, aquí, ahí! ¡Y está guiñado! ¡Vamos! ¡Ahí, vamos! ¡Ey! ¡Océ! ¡Ya lo veo! ¡Gracias!